El tercer encuentro, 2011, 2012 y 2013, el tercer encuentro, el segundo que participamos como unidos organizados. Ya el primero habíamos participado varias de las organizaciones que estamos acá, ya con un nivel de articulación. Y el año pasado, cuando volvimos del ECA, ya inmediatamente, casi al mes y medio, empezamos con unos cursos para los distintos compañeros, en este caso de Buenos Aires, con Capital y Buenos Aires, unos cursos que duraron dos meses. Y la verdad que eso, en términos organizativos, es un gran logro. Hemos tenido todo el año reuniones semanales, varias mesas, mesa audiovisual, así como también hay otras mesas que no tienen que ver específicamente con lo audiovisual. Y eso para nosotros, realmente, si tenemos que poner en la balanza, llegamos muchísimo mejor a este ECA. Yo recuerdo que el primer año, la discusión que nosotros teníamos era, bueno, no tenemos que solo hacer contenido militante, artesanales, por decirlo de alguna manera. O sea, obviamente somos militantes, somos sujetos políticos y desde ese lugar hablamos. Pero la discusión en ese momento era proponernos hacer contenidos de calidad. Y hoy lo tenemos totalmente interiorizado, esa idea. Obviamente que el gran desafío es compartir esta experiencia en todo el país, en las distintas provincias. Sabemos que eso es un objetivo concreto que queremos lograr. Mañana y pasado vamos a estar haciendo comisiones problemáticas y comisiones regionalizadas. Tenemos el desafío y el objetivo de que esto se reproduzca en distintas provincias, que los compañeros de las provincias discutan qué contenidos quieren hacer, qué relatos queremos contar. Sabemos que en el campo específico de la comunicación tenemos enfrente una maquinaria del odio que permanentemente construye relatos para el contra del proyecto nacional. Y bueno, un poco nosotros desde ese lugar tenemos un desafío y no es lo mismo si somos un montón de organizaciones separadas intentando producir algo que si en un marco de unidos y organizados más amplio podemos apropiarnos de ese 33% de ese marco jurídico que tiene la ley. La verdad que así como en su momento no pensábamos que se podía aprobar una ley de servicios de comunicación audiovisual parecía muy difícil, después también no pensábamos que iba a estar cuatro años sin estar plenamente vigente y hoy muchos, por lo menos yo, tampoco pensaba que la Corte iba a fallar con un fallo tan contundente, ¿no? De realmente sentando un precedente histórico muy importante, digamos, entendiendo al Estado como garante de la libertad de expresión y bueno, nosotros ahora el gran desafío es ese marco jurídico, llevarlo a algo concreto, materializarlo y nosotros apropiarnos de ese espacio. La verdad que es un gran desafío, es algo que no va a llevar ni un año, ni dos años y tampoco termina ni empieza en Caribe. El gran desafío también es decir, bueno, ¿cómo hacemos contenidos interesantes para la audiencia para hablar de los temas que nosotros como militantes queremos hablar? ¿Cómo hacemos otros contenidos? ¿Cómo instalamos en la agenda pública nuestros relatos? Lo que nosotros queremos contar y lo que la Corpo oculta, ¿no? Bueno, eso es un gran desafío, así que la verdad que estar nuevamente acá, le hacemos al INCA, obviamente, a todos los compañeros de Unidas y Organizados, habla de una continuidad de trabajo ya estar en una tercera edición acá. Así que, bueno, compañeros, muchas gracias.